Ya sé que sientes la presión dura, 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 dura Porque sabes que estudiando un bastagazo va a ser cura Veo la motivación a bailar sin preocupación Vente, jútenlo en comparación Y tú no soy la pinta pa' ti pa' mí Ahorita estaban mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy pa' tú y yo bailar Luni tú puso la pinta pa' ti pa' mí Ahorita estaban mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy pa' tú y yo bailar Esto suena heavy, heavy, doble U y tempo en el Bulgari Las tarjetas negras están ready Nosotros somos la amenaza, somos la alianza del dinero Móntate con nosotros en el Ferrari Y aplaudan a los más consistentes del género urbano Manos al aire, pa' tú sabes quiénes llegaron Toma las noticias, miren quiénes se combinaron Luni pone ritmo y allá se descontrolaron Esto es música de los tiempos de antes, marquesina De tan solo escuchar mi voz, la piénsete en China Mira quiénes son, doble U en Matatán Y yo el que ya te cante como chesina Y me le pido como si esto fuera un party en martesina Ella me dice En vez que ella mueve el bombón, bombón, bombón Tú retúmbale a la esquina y ella me dice Se activa, asesina, el DJ en la cabina Pusieron heavy, heavy y prendió la turbina Yo ando con cinco amigos, tú andas con cinco amigas Tú me dices Ya sé que siente la presión dura, 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 dura Porque sabe que es unión, un patagazo a la segura Veo la motivación a bailar sin preocupación A esta gente no hay comparación Luni tú expuso la cuenta, party pa' mí Ahorita estaba mirando y de cuenta me di Que esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy, patrillo baila Luni tú expuso la cuenta, party pa' mí Ahorita estaba mirando y de cuenta me di Que esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy, patrillo baila Ok, sonido heavy, heavy, balas de strawberry Champaña con cheddar y don't cook con cranberry Esto es pa' Johanna, pa' Mary, pa' Marisa, pa' Gleris Mami, tú estás ready Baby, heavy, 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 heavy Y la nota la taca, ahí es que se destaca Contraataca, se pasa de la raya a la flaca El VIP controlado de veinte mil son las pacas Ella no tiene reversa, tremenda berraca Y me le pido como si esto fuera un party en marquesines Ella me dice, delido de un benzina Y en vez que ella mueve el bombón, bombón Tu retumba la esquina Ella me dice, delido de un benzina Se activa, asesina, el DJ en la cabina Pusieron heavy, heavy y prendió la turbina Yo ando con cinco amigos, tú andas con cinco amigas Tú me dices, delido de un benzina Ya sé que siente la presión dura, 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 dura Porque sabe que estudió con bandagazo pa' segura Veo la motivación a bailar sin preocupación Vente, junte, no hay comparación Lo ni tú puso en la pista pa' ti, pa' mí Jorita estaban mirando y de cuenta me vi Esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy, heavy pa' tú y yo bailar Lo ni tú puso en la pista pa' ti, pa' mí Jorita estaban mirando y de cuenta me vi Esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy, heavy pa' tú y yo bailar Música de los tiempos de antes marquetzina Prendió la turbina Y yo, 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 Gigi, Gigi Yo le canto el como Shetty El sobreviviente, lo que se combina en Free Music Multimedia Record, ¿qué pasa? Lo único, una bomba atómica High Air químico, sobre un tempo Una dinastía, predicador